Seguramente que a medida que pase el tiempo y que se inscriban los chicos, este movimiento de los infantiles que van de 12 años para abajo va a estar contemplativamente bien realizado, porque la idea es comenzar el 9 de noviembre y bueno, tendríamos un mes de prueba a ver cómo lo organizamos, cómo lo movemos al tema. Con una inscripción de 200 pesos para todo aquel que quiera reiniciar esto y ver un poco cómo se organizan las profesoras con la cantidad de chicos por turno. Un turno va a ir de 4 y media a 5 y media los lunes y miércoles y el otro turno va a ir de 5 y media hasta las 7. Los que van en el primer turno de 4 y media a 5 y media son los de 4 años a 7 y los de 7 hasta 10 son en el segundo turno. Eso es lo novedoso. Después el resto que venía hasta ahora, de 12 años hasta 16 y de más de 16, eso siguen con las prácticas normales como hasta ahora, absolutamente, bueno, 3 veces por semana o 4 veces por semana, según la semana, según el feriado. Así que bueno, lo venimos trayendo de esa forma, tratando de no cubrir mucha gente en el gimnasio. Tratamos de que no haya nunca más de 8 por turno, por una cuestión de protocolo y demás. Así que bueno, hasta ahora viene todo normal, todo bien. Veremos para adelante qué es lo que ofrece la Asociación de Santa Fe en cuanto a lo que es la competencia, que creo que no va a estar todavía hasta fin de año, y veremos un poco cómo seguimos para adelante con toda esta actividad. Lo que es el mini-volley, por suerte pueden volver a arrancar, cuando arrancó allá por marzo, realmente pudieron trabajar muy poquito, ya enseguida llegó la pandemia y tuvieron que cortar todo. Sí, sí, apenas dos prácticas hubo y se cortó todo ese viernes 20, y después de ahí para adelante no volvieron al gimnasio ninguno de los chicos. Y en realidad el tema del mini va de la mano con la escuela, y a medida que todos los años lo mismo, ¿no? A medida que cuando comienzan las clases, hacemos toda la propaganda y los chicos reinician su actividad de voley, después de largar pileta o colonia en el verano, y bueno, tomamos con el mini-volley y comenzamos a trabajar. Habíamos hecho dos prácticas en marzo solamente, y bueno, se cortó todo, y eso también, por supuesto, hay que retomar, retomar los chicos, retomar la familia. Los padres ya se acercaron mucho a preguntar por los horarios, nosotros ya alargamos todos los horarios, y bueno, son los que te termino de decir. Y bueno, vamos viendo, vamos viendo qué es lo que nos depara el final del año y el año que viene. Para lo que es el mini-volley, Mario, si por ahí algún padre está escuchando la nota y quiere que su chico se acerque, por ahí cómo tiene que hacer, con qué se tiene que comunicar. Es muy fácil, después de las 5 de la tarde estamos aquí en el club, todos los días, siempre hay un profesor, pero si no puede venir a la secretaría del club, que está toda la mañana y toda la tarde, hasta las 5 de la tarde, también está abierto y recibiendo inscripciones. Es exactamente lo mismo, o en la secretaría o con nosotros, por lo menos el inicio de la inscripción va a estar hecha y va a ser atendido por algún personal. Ya más o menos me estuviste comentando, pero los mayores de 12 siguen trabajando normalmente, por ahí obviamente con algunas limitaciones del caso, me decías, con una cantidad de jugadores que por ahí no se tiene que exceder, pero bueno, de todas maneras pueden seguir trabajando normalmente ya desde hace varias semanas. Sí, estamos en la tercera semana ya, y por supuesto con todos los protocolos como corresponde, en la cantidad, es lo que más tratamos de que se respete, porque por el hecho de que evidentemente esto está muy relacionado y de la mano con la cantidad, aquí no se puede volver a meter 40 chicos en el gimnasio para una práctica, eso es imposible, no sé hasta cuándo va a ser. Pero por ahora, bueno, mientras el número sea entre 8, 10, 12 chicos, más o menos está cubierto y es lo que tratamos de establecer como para trabajar tranquilos y seguros. Desde la asociación por ahí se llevó a deslizar la idea de algún torneo virtual, algo por el estilo, pero esto por el momento no hay nada concreto. Sí, largaron alguna alternativa de un torneo virtual, pero solamente tiraron la reglamentación, todavía no abrieron inscripciones, no sabemos si se va a concretar, y realmente lo veo muy difícil porque es una forma muy difícil de entusiasmar a los chicos, es muy difícil. Te digo la verdad, yo ya lo intenté de varias formas y no es tan fácil entusiasmar a las categorías y a los equipos a hacer todo lo que es la competencia virtual. Es difícil entusiasmarlo, repito. El tema de la competencia es fundamental, estuvimos hablando un poquito fuera del aire, sobre todo también para lo que va a ser el año que viene, sabemos de que no hay muchas certezas en realidad de qué es lo que va a pasar, pero más allá de que puedan venir a entrenar todos los chicos, es fundamental también buscar la competencia para motivarlos, para que se mantengan aquí en el club entrenando y con un objetivo claro, ¿no es cierto? Sí, todos los deportes que se realizan a nivel de club, el principal objetivo es competir, o sea, si no se compite siempre hay una rueda que falta. Entonces, bueno, a partir de lo que ofrezcan las diferentes asociaciones, federaciones, en cuanto a la competencia, eso va a ser, digamos, el arma principal de todos los deportes en el año 21, la competencia que se ofrezca. No sé cómo va a estar distribuida en cada uno de los deportes, pero evidentemente es fundamental el tema de poder competir. Mario, muchas gracias. Y para finalizar, recordanos nuevamente, ¿cómo va a ser el tema del minivole, días y horarios, por ahí también para aquellos que estén interesados? Bueno, por el momento vamos a abrir la inscripción hasta el día 9, el 9 vamos a comenzar, esas categorías van a ser el lunes y miércoles desde las 16.30 hasta las 17.30, el primer grupo que va de los 4 años hasta los 7, y de 7 a 10 van a ser de 17.30 a 19, también los mismos días. El resto de las categorías ya sabe cada uno cómo está practicando, está cubierto, así que bueno, tranquilo y estamos contentos y conformes, por lo menos se está realizando vole todos estos días. Muchas gracias Mario y suerte en esta especie de reapertura de un montón de categorías. Bueno, muchas gracias a ustedes, los invitamos y también recordar a la gente que hay una feria de empanadas, de pescado, bueno, que se acerque el que quiere, digamos, la reserva de una docena o dos o lo que sea, se acerque algún miembro de la comisión, estamos todos los días aquí trabajando, sencillamente está habilitado como para que venga a hacer su reserva. ¿Cuál es el costo por ahí de la docena para aquel que quiera comprar? Estamos en 3.50 la docena y es lo que realmente cobramos la última vez, hace dos meses o tres meses atrás cuando lo hicimos, y calculo que va a tener una buena repercusión. Y también que la gente, si puede que colabore, porque es fundamental también para ustedes tener algunos ingresos, sobre todo en estos tiempos tan complicados. Seguramente, seguramente que la gente que tenemos de cliente en cuanto a lo que es la empanada de pescado, siempre están preguntando, están muy interesadas en eso, así que va a estar, la respuesta de la gente va a estar.